Juan Mercedes, integrado a estos entrenamientos de los Leones del Escogido, bienvenido. Juan, de inmediato, ¿qué tal te has sentido con la acogida que los Leones te han dado? Muy buena, muy buena, me siento muy cómodo, los compañeros son muy amigables, se siente una energía buena, el equipo se siente bien amigable, una energía con un futuro de que vamos a ser campeones. ¿Cómo está tu físico? Físicamente me siento muy bien, gracias a Dios, todo bien y con salud. Vienes de tirar muy buena pelota en la doble A de los marineros, cuéntanos de esa experiencia. Gracias a Dios tuve un buen año, fue un trabajo antes de la temporada, picheo bueno, después ya llegamos a la temporada y nos pudimos desarrollar un poquito más, agregamos unos cuantos picheos al arsenal y ya fue todo tratando de dominar siempre cada salida y enfocándonos cada momento en lo que es la meta que llegaran de liga y todo bien, gracias a Dios. 10 victorias, 140 entradas, más de 120 ponches, ¿qué tal es? Muy bien, muy bien, se siente bien, está saludable la temporada entera, que es lo mejor, poder aportar al equipo el año entero fue muy bueno porque siempre estaba cada 5 días disponible, se siente bien, siempre está disponible para el equipo y para ayudar a los compañeros a ganar. ¿Qué plan de trabajo traes para aportar a los leones del escogido en esta campaña? Vamos a tratar de piche este año aquí y dar lo mejor de mí para poder llevarlo al campeonato. ¿Cuáles son tus fortalezas como lanzador? Mis fortalezas son lo que es mi reta, mi corral y el slider, siempre tratar de caer arriba los bateadores y ponerlo lo más rápido posible fuera de la caja de bateo. El mensaje a la fanática de Escarlata. No, que vayan este año a detalle, que este año somos campeones con la bendición de Dios. Muchas gracias. Gracias.